Imagínate recibir múltiples pagos de 3 dólares gratis una y otra y otra y otra y otra y otra vez Y si, exactamente eso te voy a enseñar en este video Así que bien, vamos a ir rápidamente con este nuevo método que no lo he mencionado anteriormente en este canal Y vamos a ganar en si muchísimos pagos de 3 dólares a tu cuenta de Paypal Si, simplemente vas a replicar lo que ya hago en mi pantalla Es exactamente lo que ya hago ya que te voy a explicar de una forma muy detallada y listo Vas a estar recibiendo muchísimos pagos a tu cuenta de Paypal Y en si el sitio web que vamos a utilizar para este método es el que estás viendo ahora mismo acá en mi pantalla Pero bien, antes de ir con el nombre del sitio web y mostrarte el paso exacto que debes hacer Quiero que sepas esto que son muy importantes Tú vas a ser el primero, vas a realizar pruebas en cualquier lugar, vas a dar recompensas y vas a poder cambiar la web Ahora si dice Jesús, ¿qué quiere decir esto? Bien, simplemente vas a hacer tareas y las tareas que tú hagas, listo Por simplemente hacer esas tareas vas a estar generando ingresos Y ese es el sitio web, esa es la página principal que vamos a utilizar para generar los ingresos Y si dice Jesús, ¿cómo yo lo busco en Google? ¿Cómo yo lo voy a encontrar? Bien, simplemente vas a buscar así en Roll App y le vas a dar clic al primer enlace Una vez que tú le des clic al primer enlace, listo Nos vamos a registrar, vas a sacar acá en su página principal Te vas a registrar con tu correo electrónico, tu contraseña, creas una contraseña y listo Una vez que te hayas registrado, te va a aparecer esto ¿Qué te han enviado un correo electrónico de confirmación? Listo, simplemente vas a ir a tu bandeja de entrada Vas a ir acá a tu bandeja de entrada Y estate muy atento ya que para que tú puedas ganar dinero con este método Debes realizar un proceso y en este proceso puede ser que te aprueben o te rechacen Simplemente marca las opciones que yo te voy a decir que debes marcar para que te aprueben Y una vez hecho esto, listo, vamos a poder generar ingresos Así que presta mucha atención, no omitas ninguna parte de este video Ya que simplemente vamos a realizar tareas muy sencillas Tareas como por ejemplo comentar, decir, ese sitio no me gustó esta parte Pero diría que este botón se pierda acá, esté en otro lugar, en esto Y por simplemente dar estos comentarios, vamos a generar ingresos Y bien, tus opiniones claramente lo toman en cuenta Toman en cuenta la opinión de mucha gente Para mejorar nuevos sitios web, para mejorar aplicaciones En sí justamente es hacer las pruebas, hacer tareas, pruebas Y de esa forma vamos a generar ingresos Bien, simplemente le das clic aquí en confirmar Vas clic en confirmar tu cuenta Y listo, una vez que le des clic en confirmar tu cuenta, te va a aparecer esto Bienvenido a inscribirse Ahora, para la inscripción es una serie de pasos Y esto no quiero que saltes ninguna parte de este video Ya que es muy, muy importante Bien, simplemente vas a colocar tu primer nombre Y vas a colocar tu apellido Y le vas a dar clic aquí en no soy un robot Y le das clic en continuar Ahora bien, antes de seguir Te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte Y actives las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Que estoy subiendo todos los días Bien, ahora vamos a seguir con este increíble método Y una vez que tú le des clic aquí, bueno Le des clic acá en nombre de pila Coloques tu primer nombre Coloques tu apellido No soy un robot Clic en continuar Y listo, te va a aparecer la segunda ventana Y le suena a la ventana es esto Jesús, bueno, va a seguir tu nombre Qué gran nombre Entonces, además de hacer la web un lugar mejor Tenemos una misión más para ti Simplemente es realizar sus misiones Sus tareas, ¿no? Realizarlas Bien, acá dice En el rol Amamos a nuestras vacas Desafortunadamente Uno de nuestros top Uno de nuestros vóminos Más queridos se pierden en el espacio Es una larga historia ¿Te importa ayudarnos? Bien, simplemente le das clic aquí en acepto tu reto Y mira, como puedes ver aquí hay un progreso de 6% Una vez que este progreso Termine ese progreso Y listo Vas a estar recibiendo dinero gratis A tu cuenta de Paypal Y como puedes ver Van a ser temas muy simples Simplemente de estar respondiendo Que ahora mismo te va a mostrar exactamente Lo que tú debes hacer Bien, una vez que tú le des clic en continuar Te va a aparecer esto Muchas gracias Lo vas a hacer genial Listo Vamos Aquí dice Vamos a conocerte Eso solo debería tomar alrededor de 5 minutos Bien Lo que son la primera parte Que es para que te conozcan Y te digan Si vas a ganar dinero Justamente haciendo las tareas O no vas a calificar Justamente te va a tomar solo 5 minutos Ahora tú simplemente Hace exactamente lo que yo voy a hacer acá A mi pantalla Para que digan Si, estás listo para generar ingresos Con este sitio web Así que bien Tú le vas a dar clic acá En hagámoslo Ahí le vas a dar un clic Una vez que le des clic aquí En hagámoslo En ese botón verde Vas a cargar Dice ¿Cuál es su correo electrónico de Paypal? Ahora bien Asegúrate de colocar Un correo electrónico de Paypal Que estás usando actualmente Y aquí vas a recibir tu dinero Si, una vez que tú hagas esas tareas Automáticamente vas a recibir A tu cuenta de Paypal Los pagos Así que aquí vas a colocar Tu dirección De tu correo electrónico de Paypal Bien Una vez que tú coloques Tu correo electrónico de Paypal Le vas a dar clic aquí En continuar Ahí le vas a dar un clic Y una vez que tú le des un clic Ahí Listo Da a aparecer esto Ahora Como puedes ver Ahora estamos al 26% Vamos aumentando Dice ¿Qué idioma hablas con fluidez? Bien Tú vas a marcar Ahora bien Si dice Jesús ¿Qué opción me recomiendas acá marcar? Bien Aquí tú marcas La opción claramente español Y marcas otras opciones Si sabes chino Marca chino Si sabes inglés Marca inglés Si sabes indie Marca todos los que sepas Mientras más idioma sepas Más dinero vas a poder generar Porque te van a llegar más tareas Estaba de ganar tareas Por ejemplo En este caso A mí me llegarían tareas en español Me llegarían tareas en inglés Estaré recibiendo más ingresos Porque me estarían llegando más tareas Así que mientras más idioma sepas Marca más idioma Pero si no sabes algún idioma No lo marques Porque cuando te llegue una tarea De ese idioma No vas a poder realizarla Así que marca los idiomas que sepas Bien En este caso Marca yo inglés y español Y le das clic aquí en continuar Ahí le das un clic Y listo Una vez que tú le des un clic Ahí vas a pasar a la siguiente pregunta Y dice ¿Cuál es tu número de teléfono? Bien Simplemente vas a marcar aquí Colocas tu código de país Colocas el país Vas a elegir ahí Bueno Colocas tu número celular Y listo Simplemente le das clic aquí En continuar en ese botón verde Y una vez que tú le des clic En el botón verde Vas a pasar a la siguiente pregunta Pero antes de pasar a la siguiente pregunta Recuerda que este método es mundial Si funciona para todos los países Así que si o si Vas a ver tu país ahí En la lista de países Simplemente seleccionar tu país Seleccionas tu país Colocas tu número celular Y listo La siguiente pregunta es ¿Dónde vives? Como puedes ver Estamos al 40% ya En donde vives en el país Simplemente vas a colocar tu país Simplemente colocas tu país Y le vas a dar clic aquí En el botón verde que dice continuar Ahí le das un clic Recuerda que este método es mundial Así que bien Simplemente le das clic en continuar Y una vez que le des clic en continuar Te aparece esto ¿Cuál es tu disponibilidad? Ahora bien En este punto Muchas personas fallan Si muchas personas están fallando Así que Quiero que tomes en cuenta Muy en cuenta Esta opción que te voy a decir Dónde vas a marcar Como puedes ver Estamos al 46% Ya estamos ya casi a la mitad Ahora bien Ahora dice ¿Cuál es tu disponibilidad? Tú puedes marcar sí O puedes marcar no Ahora bien Tú puedes marcar no Igualmente vas a generar ingresos Puedes marcar sí Igualmente vas a generar ingresos Pero para que generes más ingresos Marca la opción sí Para que bueno Ellos te tengan más en cuenta Y te manden más tareas Por lo tanto más trabajos Más dinero vas a generar Así que bien Simplemente marcas la opción sí Y le vas a dar clic en ese botón verde Que dice continuar Ahí le vas a dar un clic Bien Una vez que tú le des un clic En ese botón verde Aunque también le puedes dar clic En la opción no Pero te van a llegar menos tareas Te van a llegar Pero te van a llegar menos Así que yo te recomendaría Que marque sí Y le das clic en ese botón verde Que dice continuar Una vez que tú le des un clic Ahí te sale acá Con qué género te identificas Bien Simplemente vas a marcar tu género Sale masculino Mujer Otro Pero no decirlo Bien Marcas tu género Marcas la opción que tú desees Y aquí dice ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Debe tener 13 años o más 16 años o más Para países en la Unión Europea Ahora bien Yo te recomiendo que marques aquí Una fecha Si una fecha de nacimiento Que sea de 18 a más Ahora bien Simplemente vas a marcar acá El mes Vas a marcar tu día de nacimiento Vas a marcar tu año Una vez que tú hayas marcado Listo Le das clic en ese botón verde Que dice continuar Ahí le vas a dar un clic Listo Una vez que tú le des clic En ese botón verde Te va a sacar acá Te va a aparecer esto ¿Cuál es su nivel más alto De educación? Ahora bien Aquí yo te recomiendo Que tú marques esta opción Grado de la universidad O posgrado Uno de esos dos marques Y aquí generalmente Donde más tareas llegan Sí Generalmente si tú pones menos Que colegio No te van a dar casi nada de tareas Así que tienes que marcar esta opción Grado de la universidad O posgrado Una vez que tú hayas marcado esta opción Le das clic en continuar Una vez ahí Le das un clic Y listo Una vez que le des un clic Cada vez que estás ya más cerca Acá ya estamos al 66% Dice ¿Cuál es su trabajo diario? Bien Simplemente vas a elegir el trabajo Marcas aquí en la fecha Y seleccionas ¿No? Por ejemplo Soy estudiante Soy desempleado Trabajo para mí Bien Se salen varias opciones Se dice Jesús ¿Cuál yo marco? Bien Marca simplemente Que ellos sepan Que eres una persona Que está trabajando Y generando ingresos Así que no vas a marcar Soy desempleado No vas a marcar esta opción Soy inversión Tampoco vas a marcar esta opción Vas a marcar Estoy trabajando para mí O soy dueño de un negocio O marcas una opción Bueno Entienda la página web Porque tú estás generando ingresos Así que bien Una vez que tú marcas la opción Estoy trabajando para mí Otra opción similar Listo Vas a sacar a la siguiente pregunta Y la segunda pregunta es esta ¿Cuáles son sus principales habilidades laborales? Bien Ahora yo te recomiendo Que marques varias habilidades laborales Ya que mientras más habilidades laborales tengas Más tareas te van a llegar Por lo tanto Vas a generar muchísimos más pagos De 3 dólares A tu cuenta de Paypal Así que bien Simplemente marcas la habilidad Seleccionas Marcas una habilidad Por ejemplo Aquí está Viene una Marcas simplemente una Otra Otra Ahora yo te recomiendo Que sean habilidades tuyas Que en verdad sea sabiloso en eso Y si no Que al menos conozcas algo Porque te van a mandar tareas similares Recuerda lo que estás respondiendo Así que se marca Si eres hábil en tal cosa Te puede llevar una tarea Respecto a ese tema Así que marca Unos tareas que Quizás no seas hábil Pero si sepas de ese tema ¿No? Así que bien Una vez que tú hayas marcado eso Le das clic aquí en continuar Le das un clic Y una vez que le des clic en continuar Vas a ver acá Ya estamos al 80% Y te sale Como ganas dinero Ahora presta mucha atención Que te estoy mostrando exactamente Dónde deje marcar Para que te prueben Y puedas ganar dinero Con este mismo método Ahora bien Acá dice ¿Cómo ganas dinero? En el último año Más o menos ¿Qué tipo de ingresos tuvo? Bien Simplemente vas a marcar Los ingresos que has tenido En su último tiempo ¿No? Acá dice último año Aquí simplemente vas a marcar Y aquí dice ¿Cuál es su ingreso anual? Bien En lo que es ingreso anual Vas a colocar un monto Que no sea bajo Si colocas un monto abajo Te va a dar menos tareas Sí, muy pocas En ese caso Yo estoy colocando 600.000 Si colocas 600.000 Yo colocas un monto Y aquí simplemente vas a seleccionarlo Por ejemplo Puedes seleccionar cada hora Puedes seleccionar dividendos Puedes seleccionar por ejemplo Que más hay Contrato por ejemplo Puedes seleccionar ¿No? Y si vas a este seleccionando Ahora recuerda que esta opción No puedes seleccionar mucho O sea no puedes colocar un monto abajo Ya que si no No te van a tomar en cuenta Para muchas tareas Te van a dar menos tareas Te van a dar muy pocas tareas Así que aquí pon un monto Que por lo menos Estén 600.000 500.000 O hasta 400.000 dólares ¿No? Ese monto vas a colocar Y listo Una vez hecho esto Le das click aquí en continuar En ese botón verde Un click ahí Y una vez que le des un click En ese botón verde Listo Ya estás muy cerca A generar los ingresos Ya estamos al 86% Y ahora bien Antes de seguir Te invito a que le des click A ese botón de abajo Que dice suscribirte Y actives las notificaciones Para que no te pierdas Ninguna de mis videos Que estoy subiendo Todos los días Bien Ahora vamos a seguir Para completar hasta el 100% Que ya nos falta muy poco Pero dice acá ¿Cuáles son tus principales pasatiempos? Bien Simplemente vas a marcar Tu pasatiempo Uno, dos Marcas varios pasatiempos Recuerda Mientras más pasatiempo marques Va a ser mejor Ya que te van a dar más tareas De acuerdo a los pasatiempo Que tú marques Te van a dar tareas De este pasatiempo De este otro ¿No? Recuerda que esto influye En las tareas que tú vas a realizar Así que pon que tienes Varios pasatiempo Para que te lleguen más tareas Bien Aquí en continuar Y una vez que tú le des clic En continuar Te va a aparecer la siguiente pregunta Y la siguiente es esta ¿Cómo describiría su dominio De la computadora? Bien Simplemente marcas aquí Marcas en la sección avanzado Bueno Si no consideras que no sabes Mucho marca intermedio No marques principiante Marca avanzado O en todo caso intermedio Yo te lo mandaría avanzado Bien Una vez hecho esto Haz clic acá Mira ¿Cuántas horas al día pasas En internet? Ahora bien Aquí yo te recomiendo Que no marques menos de una hora No marques esta opción Marcas si son seis o más Marcas esta opción O incluso podras marcar Cuatro o cinco horas Bien Yo marco esta opción Seis o más horas Pero tú marca una opción Que sea esta O si no Esta cuatro o cinco Menos de una hora No marcas esta Porque no te van a tomar en cuenta Bien Una vez hecho esto Aquí vas a marcar Los dispositivos En los que tú vas a trabajar Los dispositivos Los dispositivos que tú vas a usar Para aplicar este método Para hacer las tareas Que te van a mandar Así que bien Aquí te sale Móvil En teléfono móvil En tableta O en computador Bien Simplemente marcas Los dispositivos que tengas Ahora recuerda Mientras más dispositivos tengas Más dinero vas a ganar Te pueden llegar pruebas Para la computadora Te pueden llegar otro tipo De pruebas Que son exclusivamente Para la tablet Otro tipo de pruebas Que son exclusivamente Para teléfonos móviles Así que bien Simplemente marcas Todos los que tú puedes realizar tareas En ese caso yo voy a marcar Telefono móvil Y computador Porque yo no tengo tableta Pero si tú la tienes La marcas Bien Una vez que ya hayas marcado Le das clic aquí En terminar registro Un clic ahí Y una vez que le des Un clic ahí Listo Ya estás muy cerca A generar estos ingresos Te va a aparecer esto Dulce Estás aprobado Ahora que hemos terminado Con todo eso Vamos a hacer que la web Un lugar mejor Ahora que se refiere Vamos a hacer la web Un lugar mejor Recuerda Tú vas a hacer tareas Vas a ver tus comentarios Vas a ver tus opiniones Si vas a comentar sobre ellos Y ellos van a mejorar Si ellos van a mejorar La aplicación Van a mejorar el sitio Ellos reciben muchísimos comentarios Muchísimas opiniones De diferentes personas De diferentes partes del mundo Y a ellos les interesa eso Porque así mejoran Sus sitios web O sus aplicaciones De diferentes lugares Que tengan Diferentes empresas Ellos la mejoran Bien Una vez que tú te hayas registrado Y te salga esto Estás aprobado Recuerda seguir el paso Exacto como yo te lo he mostrado En este video Y una vez que tú te hayas marcado Como yo te lo he mostrado En este video Te aparecerá esto Que estás aprobado Y una vez que estás aprobado Listo Ya vas a generar los ingresos fácilmente Vas a recibir muchos pagos De 3 dólares 3 dólares 3 dólares Simplemente le das click acá Llévame a mi tablero Un click ahí Y una vez que le des click ahí Llévame a mi tablero Listo Te va a aparecer esto Hola Jesús O bueno Hola tu nombre Háganos de la web Un lugar mejor hoy Continúe con las preguntas De su panel en control Estás haciendo un gran progreso A su próxima misión Bien Simplemente hacer las misiones Bueno Responder lo que te pregunten ¿Alguna vez has interrumpido A un comediante? Bien marcas Sí o no Listo Simplemente respondí esa pregunta Luego te va a dar otra pregunta La marcas Siguiente Ahora Recuerda que no todas las preguntas Son obligatorias a responder Si una pregunta No sabes responderla O no la quieres responder Sencillamente puedes colocar aquí Saltar pregunta Como puedes ver en mi cursor Ahí se saltar pregunta Le das un click ahí Listo Esa pregunta se omite Y pasas a otra pregunta No te obligan a responder Todas las preguntas que quieres Si no quieres responder No respondes Pero si tienes que responder Varias preguntas Para generar los ingresos Ahora Esta vaquita Que está acá Cada vez que tú vas respondiendo Las preguntas Va a ir llegando acá Cuando diga aquí la meta Listo Vas a generar ingresos Nuevamente repites la operación Que la vaquita Siga su camino Más ingresos Más ingresos Así una y otra y otra Y múltiples veces Vas a generar ingresos Recuerda que lo más importante Es que te aprueben Si esto es lo más importante Y para probarte Simplemente sigue los pasos exactos Que te he mostrado en este video Sigue el paso Tal y como yo lo he hecho Como yo lo he hecho en mi pantalla Hazlo exactamente igual Listo Te van a probar Y vas a poder generar ingresos Con este método Y bien Hasta acá fue este video Si te gustó Te invito a que visites mi blog Que se es Avillanadajesusblog.com Y si dice Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Igualmente también Bueno Comentarte que no te olvides Tener una cuenta de Paypal Ya que con este método Si o si te van a pagar por Paypal Recuerda El método de pago más común En internet Para las formas de ganar dinero Es Paypal Y Bitcoin Bueno en este caso es Paypal Así que bien Tengo una cuenta de Paypal Para este método Y bien Hasta acá fue este video Si te gustó Te agradecería mucho Que le des un like Y ya nos estamos viendo En el siguiente video